Yo ven el intruder de este lado. ¿Qué es lo que hay? Yo ven el intruder de este lado. En este episodio, mano, que la vamos a pasar demasiado, demasiado bien, porque ando con un corillo. Bueno, falta uno de corillo, pero no le vamos a perdonar. Mentira. Mejor, excusa para la segunda parte. Un corillo que siempre la monta. Tiene unos temas increíbles. Como estar con unos panas anguiando, ando a separar de cerveza, tripeando, vacilando. Ellos son los protagonistas de la hora macho. Rallega José Valiente, Alexi Zárraga, mejor conocido como el controversial Maceta Mirofán. ¿Qué es la que hay, mi gente? Gracias por venir. Gracias por invitarlo. Hacho, qué bueno. Yo la paso súper bien con ustedes cada vez que nos juntamos. Visité su podcast. De verdad que estuvo demasiado dura la experiencia. Y gracias por venir, porque usted tiene un montón de temas de los cuales podemos hablar. No, no, gracias por invitarlo. Es un placer estar aquí. José Valiente, hombre de radio. Te conocí por la radio. Y deportista, ¿te gustan las bicicletas? Deportes en general. La verdad es que lo más que es biciclismo, pero sí, me encanta. Yo veo hasta... La otra vez estamos vacilando en el... Hockey, hockey. En el podcast. El curling. ¿Te has visto el curling? Ah, diablo. La piedra. Hasta con eso yo me entretengo viendo. Dios mío, deportes full. Sí, sí. Aquí, Alexi Zárraga, muchos lo conocemos cariñosamente como el gran Maceta Mirofán, una figura muy controversial. Todo el que está en radio, televisión, en digital, ha escuchado de Maceta Mirofán, porque de alguna u otra forma ha tenido algo que ver contigo. Sí, sí. Cuéntame, ¿cuándo comenzó tu interés? Porque tú siempre has estado presente. Hay gente que te quiere, hay gente que te odia, hay gente que entiende lo que hace. Ajá. ¿Cuándo fue que empezó eso? Yo ya sé de ti hace mucho tiempo ya también. De empezar, hermano, 2004 para allá, 2005. Anda, para que andaba. Sí, sí, en los foros. Mira para allá. Desde los foros, cuando el internet era Monte. Monte. ¡Ja, ja, ja, ja! Diablo. Te pregunto, ¿cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo ustedes empezaron a janguear? Fue porque yo llegué a escuchar a Bali en radio. Ok, el like. Yo estaba en radio, pero nosotros empezamos a interactuar por Twitter. Por Twitter, sí. De verdad. Sí. Y había una opinión de algo. Yo empecé a seguir a Maceta Mirofán cuando no salía la cara de él y todo, que era un gordito. Sí, muy gordito. Era Carmelo, Carmelo. Con la quenepa. Ah, sí. Sí, porque me ponían a insultar gente. Sí, yo me acuerdo, chacho. Y yo estaba estudiando comunicaciones y yo estaba... Después empecé a hacer la práctica y qué sé yo. Y yo... Y mi intriga era, ¿quién es este cabrón, chacho? ¿Qué diablos es este tipo? Este cabrón tiene que ser... Yo pensaba esto un momento y decía, chacho, tiene que ser como Sunshine. Porque es que las cosas que escribía eran cosas cabrones. Eso fue del 2009 para allá. Exacto. Yo estaba estudiando comunicaciones para ese tiempo. Y escribí en la letrina. ¿Te acuerdas de la letrina.net? Sí, diablo. Yo me acuerdo de ese website. ¿Ese era tuyo? ¿De quién era eso? Sí, de eso era de Gazoo Star, que fue el fundador, pero después de Gazoo se fue y yo me quedé con él. Pero se dieron ahí el... Oh, wow. Y pues ahí empezamos... Pues obviamente las personas que no sirven siempre se juntan. Ajá. Y de ahí pues empezamos a hablar y qué sé yo, hasta que un día surgió una oportunidad de radio. Ah, ¿sí? ¿Así fue en radio que empezaron? No, no, no. Cuando Coyote decidió irse de la X... Ah, ok, por la tarde. Pues se supone que yo me iba a quedar con el programa, con un grupo de personas, ¿no? Era Vale y sus amigos y... Ah, yo me acuerdo, sí. Vamos a ver, pero ese tiempo fue cuando nos conocimos tú y yo. Exacto, pues cuando me pidieron que pensara en un productor, obviamente no era... Como que me dijeron escoge tú la gente que tú quieras y las traes, ¿sabes? Claro. Es como que suelta ideas y... Sugieras. Y pues yo dije, mano, el productor que tiene que estar ahora mismo debería ser la Lessie porque para ese tiempo también en la emisora hacían una obra de teatro. Ah, ok. Y yo dije, achaste, cabrón, puedes escribir la obra, puedes producir, también al aire va a estar bien y yo sabía que iba a funcionar. Oye, es buena. Y ahí entonces surgió, yo me inventé un podcast con la pandemia. Exacto, en la pandemia. Ok. Este, porque me quedé sin trabajo como cuatro días antes de la pandemia. O sea, el plan que él tenía originalmente en la X no se dio. Ah, ahí quedó. Ok, sí, sí. Me quedé sin trabajo porque me fui. Muy importante, ¿por qué me fui? Claro, porque... Y entonces pues empecé con el podcast y lo invité, lo invité, hicimos un podcast y quedó, hablamos mierda con su... Cliquearon bien cabrón ahí y ahí fue. Y entonces ahí después te vino con la idea de la obra machorra. O sea, que la idea la traes tú, Alex. Que yo no conocía, importante siempre aclarar, yo no conocí a Oscar, nunca había matado en la vida, ni a Chicho, nunca lo seguía en la gente y nunca lo había. Sí, porque ese sesión de pandemia fue bien extraño, ¿verdad? De hecho, ¿te hiciste como tres episodios nada más de eso? No, hice más, hice como seis. Ah, de verdad. Oye, y se movían muy bien. Sí. Sí, súper bien. Lo que pasa es que yo no tenía esto. Infraestructura. Mi estudio era ambulante. Pero, mano. Y tenía un pana que me ayudó mucho que me prestó su oficina y ahí fue que grabamos un par de episodios. Oye, en ese tiempo yo le digo a este, cuando terminamos de grabar era como que, contra, tenemos que hacer algo y siempre como que nos quedamos en eso. Pasaron unos meses, yo me busqué una candela con la gente, me volcotearon toda la cosa, pierdo uno de los trabajos que tenía con eso. Y... ¡Diablo! Bueno, Fonsejo es bien loco. Ya mismo vamos a hablar de qué fue lo que pasó y esa me gustaría averiguar más, pero la dejamos para más tarde para ver qué fue lo que fue. Y eran un montón de cosas. nos vamos a morir. Oye, porque ya la gente no se acuerda ni de María ni de la pandemia. Nada, nada. Aquí no hubo peor. Pero nos íbamos a morir, cabrón. O sea, era... Yo estaba sin trabajo. Hombre, le hizo el tú por los chavos. Ajá. Estaba sin trabajo. Mi esposa lo que hace son bizcochos. Ya. ¿Qué party va a ser? Este... Estoy pensando en que me voy a quedar pelado. Este se queda sin trabajo también porque es un cuncavolú. El tuyo fue por la pandemia por el léfo. Ay, señor. Ah, en la fila del desempleo. ¿Te acuerdas que no te contestaban el teléfono? Sí, que se formaban unas filas de mencas. Ay, ya. Eso fue un revoluto de ese tiempo. Después, mi papá se muere como a las dos semanas que a mí me volví. Ay, chico. Fue un revolú. Pues la cosa es que un día yo estoy en casa un domingo y yo estoy con mi esposa y nos estamos dando un par de cerveza y yo empiezo a pensar como que, contra, yo me voy a quedar dado. Este, ya. Si me cancelaron, pues me cancelaron. Entonces, yo puedo decir lo que me dé la gana ahora. Ahora es. Ya te lleno licencia. Ya yo perdía. Se jodió esto. Nos ponemos a pensar mi esposillo de que, contra, ¿quién? Y yo, vale. Porque ya había grabado con él y tuve que mica con él y toda la cosa. Y yo estoy sin trabajo también que todo es despodrigar. De momento, a Oscar, Oscar, porque apela esta escena más wow y a mismo mes se atreve a meterse. Chicho, que yo había grabado con él y también una química. Estos no se conocían. De verdad. Yo le tiro la señal por los stories. Así. Sí, por los stories. De que vamos a hacer esto. No había relación con ellos. Era como, de verdad. Por los stories. Este puso, me gustaría hacer un, así mismo, me gustaría hacer un podcast con Furano Propunani que se llame La Hora Machorra. Vamos allá. Allá, así. Y yo en casa haciendo lo mismo que él. Vete para el carajo. Esperando morirme, tú sabes. Dale, me pongo. Y sigo a mí mismo. Así los tomes up. Así mismo, de momento nos traemos por chat y es cuando vamos a grabar. Pues el lunes, ¿verdad? Fue el domingo. Marte fue que empezamos a grabar algo así. Fue bien rápido. ¿Qué? Desde las casas porque no se podíamos ir remoto. El primero. Ya el segundo teníamos estudios. ¿Tenían el donde están ahora? Sí, porque Chicho nos consiguió el estudio. Coño, ese Chicho que rabioso es. De casualidad, yo grababa el otro día allí un podcast porque yo no le vendía a nadie que me escribaba podcast porque esos son las pequeñas ligas, ¿me entiendes? Debo salir de eso. Y pues cuando ya no tenía pues empecé, mira, estoy disponible. Y Gaby me había escrito que a Gaby yo le había dicho que sí, pero pues con las cosas y esto, pues no habíamos cuadrado un día. Y Gaby, que es el dueño de Evolucinco Estudio. Ah, él es el propietario. Ok, ok. Pues casualmente, el día después que yo grababa con esta gente, el día después que subimos el podcast, yo grabé con él y me dijo, no, ya hablé con Chicho para que vengan para acá a grabar. Y adiantro, hermano. Y el segundo episodio ya teníamos estudios. Ya teníamos estudios. Guau, qué bien, qué bueno, brother. Eso está brutal. Y Gaby, importante destacar siempre que nos cogió sin cobrar ni nada. De verdad. Él simplemente vio el potencial. Es que este negocio, yo me he dado cuenta, yo, igual que tú, he estado gran parte de mi vida en la radio, en la televisión, pero este negocio de hacer podcast y ya las dinámicas están, no tenemos hablado, fuera del aire, la colaboración es clave. Y todo el mundo tiene que tener la visión y cada cual, los propietarios de estudio, por ejemplo, en el caso de Gaby allá y Wilton acá con Webnético, se ve la disposición que hay de muchas personas colaborar y echar todo este movimiento hacia adelante porque es otra industria. Puerto Rico es un país bien pequeñito con grandes cadenas de radio, televisión, con los artistas de género urbano más ranqui y todo. Y esto que está pasando ahora, que digo, ya lleva años porque esto está, pero ya se está notando, tengo panas que le digo ahorita que están midiendo Estados Unidos para acá de mercados duros y dicen, diablo, ya es verdad, que eso está bien candela y bien fuego. Y yo me alegro que ustedes hagan eso todas las semanas ustedes están haciendo ese podcast. Sí, sí. Vamos ahora para tres años, ¿verdad? ¿Tres años? Sí, tres años. diablo, ya va a tiempo. En agosto fue que empezamos a morar, y lo más brutal es que ustedes están en Patreon, que es patreon.com slash corillo, patreon.com slash la hora machorra y eso es suscripción, o sea, obviamente hay que pagar mensualmente. Una mensualidad, nosotros quisimos hacerlo así para poder decir lo que nos dé la gana de verdad. Pero es un reto cabrón porque la gente de ustedes tiene un montón de suscriptores y le están pagando. Pero tú sabes que es lo más loco, que es bueno. Desde el primer día, que grabamos, cuando terminamos de grabar, oye, es importante declarar, o sea, yo no conocía a estas otras dos personas y nosotros nos juntamos por Zoom, hicimos un programa y como terminamos dijimos como que, ya lo, esto quedó bien cabrón, yo creo que esto hay que cobrarlo. Le dijo Chicho, ¿verdad? Chicho creo que muerde la idea. Dijo, ha hecho, esto hay que cobrarlo. Y ahí entonces, después obviamente estuvimos bastante tiempo haciendo episodios una vez por semana hasta que entonces, ¿cuánto tiempo estuvimos para hacer? estuvimos, estuvimos un par de meses porque Chicho estuvo como hasta cuando, diciembre por ahí, en principio de enero. Pero, ajá, estuvimos un par de meses y empezamos ya a cobrar. Exacto. Pero, oye, entonces el contenido a la gente le gusta, hay gente que está pagando y están lo que le llaman las personas que no quieren ver los cable TV o quieren ver los servicios de streaming que ya se cansaron de lo que hay y ya lo quemaron y lo están viendo ustedes, están pagando por eso, eso dice mucho de su contenido, eso es buenísimo. Sí, es que nosotros estamos haciendo algo que no está haciendo nadie porque nosotros nos atrevemos a decir las cosas. Exacto. Yo entiendo la dinámica de los podcasts y por qué se cuidan los entrevistadores de hacer comentarios, pero nosotros no estamos para eso, nosotros vamos a decir lo que pensamos y también decimos cosas que ni sentimos y lo decimos por joder por el fin de la comedia. Exacto. Oye, yo jodo conmigo, con mi familia, con mi papá, con mi novia, con mi mamá y muchas de las cosas que jodemos exagerando y diciendo en mi gusto. Nuestra esposa y después buscamos calentón. ¿Cuál ha sido el calentón? Quizás uno de ustedes o quizás los tres, Oscar no está con nosotros, supongo que hay muchos, un calentón real que ustedes entendían, me buscó una pendejada, este serio, o me botaron de casa o alguien casi me dio una galleta en el mall, I don't know, algo bien, lo más extremo, si ha pasado, si no ha pasado. Yo creo que lo más, la realidad es que la gente yo creo que no nos hace caso, como que los dijeron estos cabrones, es como tú dijiste una vez, el programa se llama La obra machorra, tú no puedes esperar que sea algo, las opiniones que no se nos damos no se las llevan hacia el pecho ni... Porque no hemos sido cancelados y pasan cosas todos los días, pero yo creo que lo más fuerte fue el episodio de cuando Chicho se fue, que ya se iba a ir. Sí, sí, eso fue lo más fuerte, pero es por lo que iba a pensar la gente y eso, y Chicho sí, se iba a ir. Chicho ya, ese mismo día. Al principio nosotros decir, contra, podremos tener la misma química sin Chicho, porque Chicho corrió el programa, él era el que corría los temas, él básicamente, en cierto modo, el moderador, más fácilmente. Ah, de verdad. Y él es muy bueno. Nacho, Chicho está cabrón. Chicho es una tremenda persona, siempre bien talentoso, hermano, aquí en este podcast suena el nombre Chicho, cada vez que viene alguien, hermano, te lo juro, todo el mundo, no, porque Chicho, Chicho, es tremenda persona, muy, le encanta la colaboración. Y el gordito, los gorditos se van a querer y no quiero abrazar. Y algo muy importante, que la gente le diera a Chicho, mira, necesito esto, y Chicho siempre brega, siempre brega. De verdad que ese tipo es muy, muy bueno, hermano, y qué bueno que ustedes siguieron, yo decía, la presentación de ustedes, Chicho continúa la presentación. Y yo va a estar ahí. Yo me acuerdo, cuando fui al fotio, y Chicho, no, lo dejamos ahí como quiera, que se joda. De hecho, nosotros tenemos un chat original y nos hemos borrado el chat para dejar a Chicho. Ay, Chicho, cabrón, y si se va, lo volvemos a traer. Este es como la mamá italiana, y nosotros decidimos cuando tú vas a salir de aquí. Sí, tú sales de aquí muerto, no hay break. Ese día grabamos, y Chicho nos dijo, mira, ya él nos venía advirtiendo ese tiempo que tenía que ir para España, qué sé yo, pues ese día él dijo, mira, mi último programa es hoy. Ah, wow. Y entonces, lo convencimos de que se fuera, porque ese era el primer programa regresando de vacaciones. Sí. Y entonces le dijimos, como que, mano, quédate este mes y te vas este mes, para no hacer como que un programa y se fuiste. el podcast, para que la gente no pensara que, mira, estos son unos locos. Sí, sí, algo. Sí, como que ya se están desmantelando. Claro. Y, pues, había pasado algo recientemente, Oscar hizo un comentario que se escucha cuando yo le digo, no es el momento, ¿te acuerdas? Y, nada, este par de gente, como 100 personas empezaron a escribir lo que era, que no eran más de 100 personas. Y, o sea. Algo de la policía, ¿verdad? Sí. Sí, fue algo de la policía, porque después Chicho salió hablando que estaba a favor de la policía. Ah, pues empezamos a ir con la policía, algo así fue. Ok. Y, y un sábado yo me levanto y, y tengo un par de mensajes. Bueno, que este, pusieron un clip en una página, qué sé yo qué. Claro, y estas cosas a mí me dan una ansiedad cabrona y yo no quiero verlo. No, 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 no quiero verlo. No quiero verlo, no quiero hacer el sábado. Ajá, el sábado. Este, y yo digo, Cari, chequea eso, qué sé yo qué. Y Cari me dijo, tiene como 100 views. Y yo, ok, ya. Entonces es sábado, mañana es domingo, el lunes esto no va a ser, no va a ser. Esto se olvida a la gente. Y así fue. Sí, sí. Y por la noche, estoy viendo YouTube, buscando ahí, a ver qué voy a ver, y me sale un video de Chicho, mi renuncia a la hora macho reyó. ¿Qué? Él renunció después del comentario. Sí. Específicamente. Porque parece que la gente le empezó a escribir a él. Sí, es la figura más conocida de los tres. Exacto. Ok. Y entonces él hacía muchas actividades en donde se exponían a unos sitios que nosotros ninguno no. Claro, y hay intereses comerciales también. Si hubo una obra de teatro para ir a auspiciadores, y se entiende, es el negocio, ¿verdad? Pero él se iba a ir anyway. Como quiera. Exacto. Pero el cabrón de Chicho viene y escoge Chicho, escoge ese momento para renunciar. Eso fue lo más, lo más, la candela más fuerte, así que nos hemos buscado. Sí, nos duró mucho. Esa es la más que... La gente nos pichea. Los carácteres de ustedes son muy, hay un contraste, o sea, se vacilan y todo, pero ustedes son diferentes, ¿verdad? En muchas posturas, en muchas cosas. En un montón de cosas estamos de acuerdo. Yo creo que nosotros ni nos... O sea, que hay dinámica a veces que dice, tú defiendes un punto, yo defiendo él. Claro que es para polarizar. Nosotros no hacemos eso. Miramos los temas y hablamos lo que realmente pensamos. Lo bueno es que Oscar es más joven que nosotros. Ok. Entonces Oscar tiene que 29, 30 años. 31, 31. Pues él tiene una perspectiva. Es más joven, parece un chamaquito de que salió a la high. Le falta la mochila. Es que ese muchacho estaba encerrado, él vino a salir a los 29 años. ¿Cómo que salió? Estaba encerrado jugando este matinillo. Oscar le da un toque bien interesante porque él tiene otra perspectiva que nosotros no tenemos. Nosotros creíamos sin tecnología. Ok, claro. Y él tiene otro punto de vista y quizás el más controversial y el que más se va para otro lado es él. Ok. Pero no es nada planificado. O sea... Ustedes son así. Y la gente... Obviamente, ustedes son como son en los episodios, en el show, como lo son fuera del aire. Se nota, obviamente. Eso es bien importante. El caso tuyo es que tú hiciste mucho contenido escrito en un momento de tu vida. Sí, sí, sí. Por eso que yo empecé desde los blogs para allá. Después de los blogs estuve en periódicos que se dan cuenta quién yo soy y me contratan. Ah, y te contratan para el periódico. Ok. Y es que tú empiezas a salirle en... No, no, no. Yo lo llevaba desde antes porque a mí una vez me dijeron que yo no me atrevo a decir las cosas porque no sale a mi cara. Y tú me dices eso a mí y ya yo quiero pelear. Sí, sí, como que te estás escondiendo ahí. Como que no me voy a esconder. No, porque también la gente tiene que entender que los chistos que yo estaba haciendo son chistes, que no son comentarios y la gente en aquel tiempo no lo entendía en Twitter específicamente. Claro. Nada, la cosa es que yo vengo de periódico y ahí hice mucho contenido. Lo mío era la letra. Ok, ok. Hasta allá, hasta 2018 que empiezo con otro podcast y yo siempre quise hacer radio y toda la cosa. Yo estudié eso. Yo estudié producción de radio y televisión. Ah, ¿de verdad? Mira para allá, bro. Yo estoy seguro que en algún momento tú utilizaste algo que este escribió porque yo lo usaba todos los días. De verdad. Mira, mano, a mí las noticias más mierda es que las hacían. Yo escribía los weird news en el vocero. De hecho, Sonchan me debe el dinero. Oh, Sonchan. Sonchan hace el programa con todos los weird news y yo hablo, bro. Wow. De esas noticias que salían que, no sé, un niño se comió 100 hamburgues en tal sitio y murió. Pues esa era a las dos de la mañana que yo pensé que hay un tema y ahí salía el tema. Y en el cárcel yo escribía las listas y en todos los programas. Como eran temas a veces de mujeres que se usan bastante en radio, a ellos las cogían y les daban duro. Le daban la pela. Mano, es bien interesante. Mucha gente que obviamente hace algo escrito, la transición para hacerlo hablado y estar en cámara se le hace más difícil. En tu caso, que obviamente causaste mucha controversia. Hay gente que, Mano, o sea, el mundo del entretenimiento es una cosa loca porque hay que, es como, Mano, es como cuando uno veía la lucha libre y se molestaba de verdad y uno comienza a entender que básicamente era entretenimiento. Hay gente que es bien agresiva, que son sharp, hay gente que es más políticamente correcta y es bien interesante que en el caso de ustedes tú vienes de la radio, tú estudiaste radio y producción pero eres más de un medio escrito y Oscar viene de hacer stand-up. Cuando él se juntó con ustedes ya le hacía stand-up comedy. Ok. Oscar nunca le han tirado con algo en un show que ustedes sepan o algo así. Yo lo he visto haciendo en las redes, nunca lo he visto en persona. Voy a un show. Y he visto cosas y este tipo no lo han tirado con una jarra o alguna pendejada. No, pero es inminente. Esto va a pasar. Yo creo que se buscó una candela porque el cabrón se pone a... Él va a entrevistar en protestas y cosas y para lo de Ricky él se metió en una de las protestas pro-Ricky. Sí, pero ahí le sacó contenido. Y yo creo que él se buscó una candela. Eran como 20 personas allí. Sí, de los que estaban defendiendo a Ricky en el centro de convenciones y eso. Y él se metió y yo creo que hice... Es que una vez él lo cogieron en las redes que yo me fui enredado con él que le pusieron el comediante homosexual. Le pusieron así. Ajá. Sí, porque habíamos hecho unos escritos que eran como blasfemos y nos llevaron enredados. Y él se buscó una candela fea con lo de Kobe. De verdad. Eso yo creo que ha sido el... Con Kobe Bryant. Sí, porque cuando murió hizo un chiste dos horas después que murió. Diablo, man. Que era un chiste súper fácil que era como que Kobe passed for first time. Sí, qué sé yo qué. Es que, mano, los tiempos han cambiado. O sea, obviamente hay cosas que ya uno no... En estos tiempos ya uno como que las hace y la gente ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es el threshold en inglés. Es bien frágil comparado con antes. Antes tú podías decir cualquier sandé, cualquier cabronería y obviamente las cosas se riegan más rápido con las redes. No todo el mundo podía opinar antes porque, por ejemplo, tú podías decir algo en radio, lo dijiste el viernes a las siete de la noche, terminaste el turno y hasta el lunes. Exacto. Ahora no, ahora tú dices algo y a los cinco segundos te da y ahí respuestas. Te embaratan. Y está el clip para que todo el mundo la escuche. Y, de hecho, es bien difícil. O sea, en el caso de la comedia en particular y hacer los podcasts también pasa. Si estamos hablando de humor, pues la comedia y los podcasts si son de humor tienen siempre un target. Hay siempre un objetivo. Siempre va a haber alguien que tú vas a tener que atacar o una entidad o alguien. hoy día dices ¿a quién diablo uno va a atacar? O sea, es una ciencia ahora mismo ponerse a estudiar el contenido de ese punto de vista. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso tuyo, yo siempre hacía lo mismo también. Me atacaba yo mismo y que se joda. Self-deprecation como dicen en inglés y la gente se lo vacina porque es como que... Y es como una forma también de quitarle las armas a los demás. Porque si me estoy jodiendo a ti, cabrón. Y yo, ¿y por qué yo no? Exacto, ¿por qué? Vamos a jodernos todos aquí. Pero no se pueden acostumbrar mucho a eso, hay que disparar. No, no se jode, pero prepárate que viene lo tuyo de vuelta. Por eso, pues ya ahí es como que te estoy jodiendo a ti porque yo me jodo a mí, me jodo a los míos, pues te puedo joder a ti. Bueno, es como los Rose que hacía Comedy Central, que tú ibas ahí te jodiste. O sea, eso era a todas y a la banda de los... Me acuerdo de Pete Davidson, creo que el comediante que el papá falleció en las Torres Gemelas era bombero. Ah, cierto. Y le hicieron un Rose, le esbarataron al papá y el cabrón riéndose, yo, wow, o sea... Pues ese chumaco está bien jodido. Está bien descojonado, ¿verdad? él está jodido. ¿Por qué será que toda la gente que se gusta que las Kardashian termine jodido? Está cabrón. Para que no le pase babón. Anda para el carajo, babón y está, carajo, Benito, mala mía, pero bueno. Cuídate, Benito, cuídate. Mira, este, les pregunto, cuando la gente escucha la hora machorra, hay quien dice, ah, eso es de hombres nada más, eso es de macho nada más. ¿Tienen públicos femeninos que los ven? Mano, un montón, un montón de públicos femeninos. De hecho, yo creo que son las más alcohol. Yo pienso que sí, 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 es que te digo, es una loquera, bro. Cada vez que tú lo miras, tú dices, es que, es que, es que yo pensaba eso mismo al principio, la hora machorra, estos tres tipos, porque ahora, en todos los paneles hay que poner a una mujer, y son estos tres tipos hablando de temas desde el punto de perspectiva, o sea, de la perspectiva de un watch. Aguada, aguada, porque todo el mundo quiere decir una opinión correcta. Ajá, exacto, y cuando tú vas a la calle, babito, lo que encuentras son machorras en todos lados. Yo como mi hermana, mi hermana es la persona más diferente a mí, ahora me escribe, mira, estoy escuchándolo, porque no solo lo que, solamente el título, la hora machorra, los demás son chorros de lo que eras, no hay nada. Mi suegra da catecismo, tú y ella escuchas, ella lo verás. Tu suegra da catecismo, y mi cuñada, es doctora catedrática de la universidad, y no se pierde el podcast. Que lo quiera, ¿verdad? Lo que la gente, bueno, no se imagina, dice la hora machorra, la gente se imagina que el logo es un huevo, o ¿verdad? Una copa de pelota, así, sudada bien cabrón. Ahora viene, ese es el próximo logo de ustedes. Yo digo, ¡Cóñese! No se me ocurrió. Y mano, pero es bien interesante porque obviamente usted da una perspectiva también que tal vez, tal vez no, lo estamos escuchando que las mujeres y algunas damas ven y dicen, ¡Coño! Es bueno ver a estos tipos porque es una perspectiva diferente a lo que los medios tradicionales se cuidan mucho, obviamente, y están como que estamos walking on eggshells, como dicen en inglés, como que caminando con mucho miedo de expresar las cosas como son. Y en el caso tuyo, Vale, que vienes de radio, tú tuviste muchos años haciendo radio. Sí, yo estuve desde el 2012 hasta el 2020. ¿20? Son ocho años. Esa fue tu experiencia de radio y obviamente tú estuviste con Joey que es un tiempo, ¿verdad? Estuve madrugada, Joey, bueno, yo hice todos los turnos en la emisora, estuve con Miguel, estuve con Bebo, con Daddy, todos los turnos, yo lo hice todo, ninguno, ninguno. O sea, que tú interactuaste, entonces tú, hice producción del relajo por un par de tiempo porque las vacaciones de huevo del galo se las hacía yo, un día le di un carro en el scooter y me tuve que quedar yo como dos semanas haciendo la reducción a las cuatro de la mañana llegaba yo allí. Y en tu caso, hermano, que hiciste radio tradicional y brincas a podcast, ¿te sientes bien cómodo? Chacho, brother. Qué libertad, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de eso en el podcast y a mí realmente me gusta mucho la radio y yo sé que a ti también. Claro, obviamente. Es algo que se nos hace tan fácil y que es la interacción con el público, todas esas cosas. Pero cada vez que yo me encuentro alguien por ahí y la gente trata a uno como con pena. Ay, bendito. Yo no estoy en radio. Chico, tú con tanto talento y no estás en radio. Y yo, hermano, yo estoy súper bien, la verdad, me va bien. Y como que, ¿sabes? Sí, para que te compren algo. Te tiran por la TH móvil. Mano, y una vez tú pruebas esta libertad y grabas a la hora que tú quieras desde donde tú quieras. Digo, hay disciplina. Claro, porque eso es bien importante para la gente que está empezando, que tienen que ser disciplinados. Esto para uno que viene, a mí me gusta el haber estado en radio porque te da una estructura, ¿me entiendes? Y una seriedad. Yo, carajo, yo soy súper responsable. Este es mi trabajo, y con esto es lo que yo pago la casa. Y los otros días hubo un problemita técnico y me jodieron el día. ¿Sabes? Porque se escuchaba bajito el podcast y se jodió mi día, ¿sabes? Porque uno viene de los medios, ¿sabes? ¿Sabes que estas cosas no pueden pasar? Claro. Pero obviamente son problemas que pasan en cualquier sitio, pero esa es la seriedad con la que nosotros hacemos esto, ¿sabes? Y... Sí, parece una locura, pero estamos obligados. Hay una responsabilidad. Obligado. En el caso tuyo, haciendo lo que es prensa escrita, obviamente todo el contenido escrito, cuando hiciste la transición, hacer... Estar en cámara, brother, y audio, ¿cómo te sentiste con la transición? Pues, hermano, como yo empecé haciéndolo más que el podcast en audio. Siempre el uno y el otro que yo tengo fue en audio. Entonces, como que me pulió bastante ahí. Con la cámara, cuando llegó, pues a mí me gusta mirarme en los espejos. O sea, al principio, pues ya tú sabes, fue medio complejo, pero normal. Pero fue una transición porque hiciste audio. Que es el caso de la gente que hace radio, usualmente empezas en audio, no estás frente a una cámara y la transición tiende a ser un poquito más smooth en el sentido de... Bien loco, hermano, porque en el caso de ustedes, ustedes son dos generaciones más o menos... ¿Están más o menos...? Contemporáneos, yo tengo 40, él tiene 38, están ahí. Y Oscar, entonces sería el que... Oscar es el menor. El menor de... El menor. Sí. El menor. ¿Cuál de ustedes es el más que joguea, el más que jode? Oscar. El que joguea es Oscar. Usted está más tranquilo en su casa, con su familia. Sí, sí. Ok. Y Oscar viene con perspectiva de afuera, loco, me encontré esto, me encontré tal cosa y le trae a ustedes lo que está pasando en la calle. díselo inside de los sitios donde joguea. Ok. Que casi siempre es los mismos sitios. Los mismos sitios donde trabaja. No, no, les pregunto, porque obviamente él es básicamente el real de ustedes en la calle, porque usted tiene responsabilidad en sus casas. Bueno, sí, pero a la misma vez yo creo que Vali y yo siempre estamos pendientes de lo que está pasando. Sí, no, me refiero a la calle aparte de las redes, obviamente, de estar haciendo el search en las redes y todo, pero que él esté en la calle, y en escenas de por ahí y toda la cuestión. Yo estoy más en todos lados, por mi trabajo, hoy estoy en Mayagüez, mañana estoy en Fajal, un día me toca trabajar en Culebra, y yo estoy... Perdona, ¿qué tú haces? Bueno, animaciones, los hostings, claro. Y pues quizás como que el que más fuera del área metropolitana eres tú. Eres tú. Y con lo de las bicicletas también que te he visto. Yo estoy por arriba y abajo en bicicleta, recorriendo todos los pueblos y viendo y conociendo un montón de cosas que pasan por ahí. ¿Lo más lejos que recorrer en bicicleta? Ahí sin... No, stop, digo, tienes que parar para tomar agua, el baño, whatever, pero... Lo más lejos... En Puerto Rico, lo más lejos... Ya, en Puerto Rico. San Juan, toda la costa, Fajardo, toda la costa, hasta Ponce. Anda para el carajo. ¿Cuántas horas más o menos? Como siete horas. ¿Y cómo vuelven carros? No, eso es la vuelta a la isla. Ese día, el primer día es el más largo, que es ese. Son como 158 millones. Y el segundo día es el más corto, que es de Ponce a Rincón. Casi siempre nos tiramos hasta Rincón. Y el tercer día es de Rincón a San Juan. Ya lo malo, eso está acá, bro. Esa explotación. Abdiel lo hizo conmigo. Abdiel, dámelo. Diantra, Abdiel, ¿verdad? Que él les cantaba las bicicletas. Sí, sí, sí. Ya le llegaron hasta allá, wow, man. Y se ve que era tan lejos. Yo trato de hacerlo una vez al año. Ya lo, brother. Pero eso tú tienes que prepararte Yo lo hago casi siempre el inicio de la preparación física del año. Ok. Y es un pretexto para estar con los panas un fin de semana. Y no es así, exacto. Vamos a ir más bien suave por ahí. Sí, suavecito ahí, súper chile. No, yo he visto eso y no sabía que era tan lejos y que era tantas horas y tan extenso. Bueno, eso está brutal. En tu caso, obviamente, haces lo de podcast, estás haciendo algo adicional todavía. Sí, sí, yo también escribo y escribo mis cosas. Yo tengo un Patreon con cuentos ahí y se mueven. De verdad. Sí, sí. Con cuentos y la gente se paga por... ¿Y cómo se llama el Patreon? Patreon.com en slash más etaminofe. La biblioteca. La biblioteca oculta. Le puse la biblioteca oculta porque esa fue otra cosa. Yo antes escribía tweets y cosas y la gente se enchimaba. Pues yo dije, pues voy a hacer algo, voy a coger las mismas sandeces y las voy a convertir en historias más grandes. Y que paguen. Y la gente va a pagar y la gente paga. Debe. Wow, que público para todo. Y esa es otra cosa, mano. Bueno, yo paro ahí tres cuentos mensuales que también los he usado para montar libros y otras cosas. ¿Tienes libros? ¿También publicado libros? Sí, yo también. En Amazon lo pueden buscar. Tengo cinco libros. ¿En dónde lo buscamos? Amazon.com. Escriben mi nombre allí y aparecen. ¿Y de qué son los libros así? Bueno, tengo uno que se llama La Revolución Estadista que es como si hubiese, es como si la derecha estuviese haciendo lo que hace la izquierda. Una revolución, una locura. Al final es la misma mierda. La misma mierda, sí. Tengo libros para, tengo uno que se llama El Manuel de la Perfecta Alpía que es de mujeres. Estampas de mi isla. Tengo uno que hice con Alcea Sebastián. Tengo par. O sea, que tú has público. Wow, bro. Sí, sí. Y ahora estoy terminando de hecho. La reunión que tengo es de una película. Coño. ¿Has hecho script para alguna película en algún momento? He escrito obra que le escribí una obra a Alexandra. Este es mi primer script para una película. Wow, brother. Felicidades. Y la obra de Alexandra, ¿cuál fue la que le escribiste? ¿Cómo era que se llamaba esa obra? La Casa Sin Papel. La Casa Sin Papel. Ah, eso fuiste tú quien le escribió. Wow, brother. Coño, qué cool, mano. Uno va a los podcasts y sigue aprendiendo cosas nuevas. ¿Alguna sorpresa que tú tengas por ahí guardada, José? Y no sepamos todavía. Un hijo no... Un hijo perdido por ahí, por favor. Que yo sepa, no. Pero, hermano, nosotros seguimos trabajando y pues ahora tengo esta nueva oportunidad con Alexandra en televisión. Coño, sí que estás con Alexandra todos los días, el medio día o... Los miércoles. Los miércoles, sí. Sí, los miércoles. ¿Cómo subió eso, este... ¿Cómo fue que subió eso? Que Alexandra es machorra, nos vio. Ah, ¿eso fue? David Bernier, que de hecho hoy me dijo Alexandra, me dijo, ah, yo estaba viendo porque como empezamos a joder ayer con el programa de Alexandra, me dijo que David se estaba arguiendo. De verdad, qué cool, hermano. Pues ella y él ven el programa. Mira para allá. Y ella, un día faltó alguien. Ok. Siempre son las oportunidades. Así son, ajá. Qué cool. Y yo estaba disponible, faltó otra persona otro día y después ella me llamó y me dio. Guau. Guau, como surgen las cosas. Sí, hermano. Hermano, las oportunidades, yo siempre, cuando yo estaba en la emisora, mi mayor temor era desaprovechar una oportunidad. Claro. Y yo decía que sí a todo. Yo salía a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y para una... Papi, yo estuve un par de veces dos días sin dormir porque me tocaba una animación en un sitio, iba. Y, hermano, esa es la base. Obviamente hay cosas que uno tiene que rechazar después con el tiempo. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas. Igual que cuando me surgió la oportunidad con Coyote dentro de la emisora, fue un día que Mario se enfermó. Ok. Yo estaba en, me acuerdo, en un municipio de Florida en una animación. Ok. O sea, tú no estabas en radio todavía para esto. Sí, yo estaba en radio. Allí estaba en radio. Pero yo estaba con Joey por las noches. Ah, con Joey, ok. Entonces... Estabas animándole allá a 10 personas. Estaba animando allá. Ajá, exacto, como 7 personas eran. Y León, el productor, me llamaba, mira, hermano, que Mario no puede venir. Este, Coyote preguntó si tú puedes venir. Y yo, bueno, yo salgo a la una y el programa empieza a las dos. Quizás llego un par de minutos tarde, pero llego. Pero llego, de que llego, llego. Y arranqué para allá. Y ahí fue. Y cuando Mario decidió irse, pues Coyote dijo, no, me gustaría que Valifare, que este, o sea, las oportunidades son así. O sea, que tú te quedaste, o sea, Mario se fue y tú te quedaste... Y después me quedé con Coyote. De verdad, ¿para cuánto tiempo estuviste con Coyote? Como no llego a los seis meses. Ah, bien, pero Nacho son buenos, una buena exposición por las tardes. Súper cool. Sí, hay que estar expuesto. Hay que conocer gente, hay que visitar, hay que estar en todos lados porque de repente de la nada así sugen las oportunidades. Hay que estar... Oye, que no se me olvide la historia que me dijiste ahorita que tú buscaste un calentón a principios del... Sí, sí. Eso fue que mi esposa trabajaba en la cámara. Mi esposa trabajaba en la cámara. Pasó algo parecido en estos días. Sí, con asientos, ¿verdad? Se lo estaban achacando. Ya hay un trabajo allí. Yo tan pronto lo vi, yo dije, qué marisol esta noticia. Ahora se llaman las marisoladas. Ajá. Sí, sí. Siempre hay que meter el dedo mal, marisoladas. Qué duro. Mi esposa trabajó en la cámara, puso un post del podcast que tenemos en la panina de la cámara. Vino un político, le screenshotó, y aunque él sabía que mi esposa era quien trabajaba, él dijo que yo estaba en contacto con el PNP y esa era la prueba. Una estupidez. Ah, por Dios, ¿en serio? El año electoral fue 2020. La gente, durante el año electoral, las redes se vuelven bien agresivas en la cosa política. Entonces, había una gente que yo la tenía en hoja hace años y empezaron a sacar cosas viejas mías. Y empezaron a sacar tuits, pero de allá de 2009. Oye, que hay que sacar el día para tú buscar el país y eso da trabajo. Los tuits donde yo decía que bebía sangre de bebé. Anda, pues, todo. Entonces, empezaron a hacer esta acusación de que tú eres esta persona que escribió esto. Y tanto estuvo la presión hasta que me sacaron de allá de donde trabajaba y toda la cosa. Del periódico, te refiero. Sí, porque la gente empieza a llamar a la venta. Eso es lo que es. Eso está claro. La presión es venta. Empiezan, mira, este tipo, tú tienes ahí metido un racista, tú tienes ahí metido un misógeno, tú tienes ahí metido. Entonces, venta, que siempre va a tener el... Siempre están cocoteando y toda la cosa para decir, no, sácalo, porque me está lacerando a mí, o sea. Tú sabes que tú acabas de decir algo que está brutal porque, por ejemplo, en el aspecto de fílmico y de series, pues, tú puedes crear un libreto donde se hagan muchas cosas que son políticamente incorrectas y de repente, si tú las dices en un podcast, es como que la gente... ¿Cómo explico esto? Es como que cuando venga uno en un podcast no lo ven como parte del entretenimiento que tal vez uno sí vaya a poner en efecto en una película o en una serie. Y porque la gente dice, no, el podcast es la persona real, contrario a que lo fílmico o la serie es algo artístico, es algo... Y entonces, pues, es una línea bien finita. En el caso de ustedes, ustedes, o sea, es bien loco porque uno, ahora mismo somos nosotros, aquí no estamos actuando, ustedes son los mismos en la hora machorra, y es bien difícil porque la gente dice, ah, por ejemplo, con el reggaetón, es que la música, el trap es bien violento y eso lo que vende es una película de matar y todo, pero D.C. Washington es un tipo cristiano y en muchas películas es un matón, entonces, ¿me entienden? Ha hecho de un matón cristiano. Exacto, también, de verdad, de poco fina y fue. Y es verdad, esa línea es como bien difícil. ¿Cómo ustedes ven eso? Eso de que la gente juzga a los reggaetoneros y eso, yo digo, Manu, en música y películas es lo mismo. Lo que pasa es que hay algunos reggaetoneros que de verdad se lleven la película. pero sí, hay como ese discrimen de los actores pueden hacer y decir lo que les da la gana. Esta gente no porque mis hijos, qué sé yo, son un mal ejemplo. Pero también yo creo que con lo que le pasó a Alexis hubo un precedente bien peligroso que se sentó en Puerto Rico que yo siempre lo critiqué y fue lo de la Comaín. Ah, claro. Desde ese punto, cuando sacaron que le metieron la presión. Exacto, y yo vi el programa y Cobo no dijo nada que no haya dicho el periódico ese día. Y eso todo el mundo, el que lo vio, lo sabe. Pero pues habían ciertos movimientos políticos también que querían sacar a... Y que también se la había buscado ya con un par de gente. Ajá. Entonces, si tú te la buscas con un par de gente, se van a unir alguna vez y te van a meter las manos cuando te flaquees. Y ese precedente que se sentó de que, ah, si yo llamo a X o Y tienda y sacan el auspicio, yo tengo este poder. Porque la gente, mucha gente piensa que esta gente que están detrás de estas campañas son bien buenos. Son gente que quieren el bien para Puerto Rico y son gente que tienen agendas personales y que quieren simplemente un viaje de poder. Punto. Es eso. Igual que los que van a Disney allí a cabildear cosas y qué sé yo qué. Son gente que les gusta más la cámara que su propio mensaje. Hay mucho ego, hay personas que quieren protagonismo. Exacto. Tú lo notas. Hay muchos políticos que lo que quieren es protagonismo y no quieren realmente servirle al público. Se abrazan, dicen que a buenas intenciones, pero no hay. Quieren ser famosos pero no tienen talento de nada. Exacto. Están dentro de hablar mierda, de convencer a la gente y la gente de dejarse coerle pendeja. Mucho político. Sí, pero fue bien peligroso eso porque hasta dónde se iba a estipular la línea, man. Ahora, si yo digo algo que a ti no te gusta, tú llamas para que me voten. Eso está cabrón. No, con eso. O sea, eso de verdad hay que ser bien malo porque hay algo que a ti no te gusta. Claro. No, exacto. Y la cosa es de que te voten. Es que quiero que no tengas dinero, quiero que no mantengas a tu familia, te cae bien chabado. Es como que, brother, por decir esto. Ajá. Sí. Sí, no, es una... Estamos viviendo un... Que era un chiste. Ajá. ¿Entiendes? No, oye, es un stand-up lo hemos visto, Dave Chappelle que lo querían vetar del especial de Netflix que ya ve y Netflix se negó, pero hubo una presión bien dura. Entonces tú ves todas estas cosas pasando y tú dices, espérate, o sea, porque yo siempre tenía eso en la cabeza. Yo digo, en un podcast, mucha gente, yo los he visto, y yo digo, que esta persona aparente está siendo real, pero también está tal vez el que diga, mire, esto es para entretener, yo fuera de aquí no soy tan cabrón, tú sabes. ¿Qué pasaba en la radio? En la radio, exacto. En la radio yo era bastante cabrón al aire y fuera el aire, digo, se iba haciendo el mismo cabrón, pero un poquito más cool. Ajá. Pero al aire, era una adrenalina que subía y yo jodía a mi madre todo el tiempo. Yo me busqué canetones con mi familia. Yo les dije en el podcast que yo decía que mami se arrebataba, que yo aprendí los fumes de los chavos prietos y se arrebataba voliendo eso. Y a veces me encojonaron un par de personas y a veces vas tirando a la madre mía. Eso es para joder, déjenlo hacerle. A mí me gusta. Es muy orgullosa. Sí, bien cabrón. Yo digo, en verdad no hay, o sea, es una línea bien finita. Estamos viviendo unos momentos bien interesantes que tal vez de aquí a años miramos para atrás, coño, mira dónde estamos ahora. Eso mismo, yo pienso que estamos viviendo un momento histórico en cuanto a esto de las redes, estos mismos movimientos sociales que están pasando. Mano, lo que nosotros hacemos en Laura Machorra es riesgoso y somos los únicos que lo estamos haciendo. Los últimos mexicanos. Y Mano, y está brutal porque ayer hablábamos de eso, la gente es bien agradecida, bro. De verdad. Papi, es una cosa que es como si fuéramos doctores de corazón. Es que cuando tú le das un momento de felicidad a la gente, lo toman, y más en estos tiempos que el mundo está bien, bien jorado, las deudas, los nenes, todo lo que uno tiene, y tú le das un momento de felicidad y eso es bien valioso. Claro. Sí, sí, eso es, la gente paga por algo como eso, literalmente les paga. En el caso de ustedes, Mano, Alexi, maceta a mí, cuando la gente te dice Alexi, ¿tú te sientes igual que cuando te dicen maceta a mí? Sí, te he acostumbrado ya. Y te dicen maceta de cariño también. Maceta. Maceta. Ya yo te he acostumbrado. Mira, ¿qué personas o personalidades tal vez, siempre le piden a uno, ah, dime una, hermano, cinco personas que tú dices, Mano, esa persona me gusta lo que hace, o qué, personas que admira de diferentes campos, entretenimiento. Personas que admiro. ¿Qué tú dices? Pero tú dices de siempre o de ahora. ¿De siempre, de ahora, del cine, la música, escritores? Yo siempre he sido súper fanático de Tony Sánchez, el gánster. En la bestia. Siempre. Es como que este tipo hizo algo en los 90 que fue demasiado de duro y que todavía estamos hablando de eso. ¿Trasciende? Es como que para mí siempre él era como que la figura. Cabrón, demasiado el norte. Sí, sí. Demasiado, tienes al gánster. Y a nivel de escribir, porque tú eres un tipo... Sí, escribir, yo, Alex Sebastián Méndez, que fue como que mi... Y pude escribir con él eventualmente. Ajá. Ahora estamos en chismovieso, pero... Pero una cosa no quita la otra. Claro, claro, claro. Y sí, y en radio, Billy Furqué. Yo era súper, súper fan de la radio, mano. La bestia, Billy. Yo fui un chamaquito que me criaba ahí. Ahí pegado. Escuchándolo todo, desde los de Cosmos, todo esa cosa. Ay, señora amada, qué tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es del carajo. Y en tu caso, Vali, gente que te... Bueno, yo creo que en cualquier figura que tenga la edad de nosotros, el gánster es influencia. No, eso es el arte y después. Y la realidad es que yo creo que no admiramos lo suficiente el gánster en Puerto Rico. Sí, mano. Porque cuando tú llegas a ser el primero en radio y en televisión a la misma vez. A la misma vez. Por mucho salida. Eso estaba demasiado malo. Otro, la ética de trabajo de Kobe Bryant. Yo era súper fanático de Kobe. Sí, súper fanático de Kobe. O sea, yo me gastaba lo poquito que yo tenía para ir a verlo a jugar una vez al año. Guau, de verdad, iba a los juegos allá. Y como tres veces no lo vi porque estaba lesionado y eso. Ah, dientro. Pero Kobe, mano, en Puerto Rico hay muchas figuras importantes que así de repente ahora mismo... No te llegan. Sí, pero por lo menos esos dos, Mano, Joey Colón. Yo creo que es haber trabajado con Joey. Tremendo tipo, mano. De verdad que verlo, cuando yo empecé con él, verlo editar. Sí, mano. Ciego. Sí, porque para el que no conozca, Joey es un amigo de nosotros que está en radio con el cual Vali estuvo y el tipo, pues obviamente él tiene una condición que él ve muy poquito. Yo creo que ya casi no ve. Y yo siempre le preguntaba, yo como carajo, y tú lo veías editando y toda esa cuestión. Tú sabes en la Vox Pro que es la máquina que hay en todas las emisoras. Claro. Papi, no fallaba, cabrón. Esa máquina tiene un monitor y tú miras y las respiraciones ya tú sabes cuáles son, las cortas, papi, papi, papi. Y era una cosa que tan y ahí estaba el clip para el rilón por la noche. Muy duro y un tremendo tipo, уmano. Es lo más cercano a Daredevil que tenemos. El Daredevil de la radio Joey Colón y en más de altura haciendo el sweeper. No man, si pudieses describir en una oración a Oscar yo imagino ya Alex y está el disco duro corriendo en una oración las palabras que quiera la contraria si si wow él va a llevar la contraria ya él es la contraria como tú lo escribirías si wow eso es lo que yo estaba pensando que él siempre está que de hecho esa es yo creo que la pelea que tenemos más con él verdad porque a veces él responde más un corillo allá a los amigos del de allá como que loco a tener que decirle chiste estamos aquí para vacilar así como que esa gente no te quiere yo creo que lo regañan yo creo que a veces dice unos comentarios y después los amigos mira dijiste esto esto de los negros digo también él tiene que después estar con esa gente si mano pero si mis panas a mí me ponen condiciones para como yo tengo que opinar no son mis panas si si como describirías a este ser humano aquí con una oración no se calla la boca este no vale un caballote vale un caballote de hecho el más querido en el podcast es Bali el más querido pero en serio pero ahora en serio si hicimos el grupo de varonas con valientes ah varonas con valientes jason es una fucking best estuvo aquí ¿verdad? estuvo aquí jason si jason estuvo aquí jason es un tipo bien otra cosa jason disculpame yo cuando yo empecé en la X él trabajaba allí él era el productor sonoro ah claro él lo dijo aquí si me acuerdo del programa y había una obra que estuvo bien fucking pegada a la emisora que era yo no sé si era prohibido hablar malo que era donde más salía lo más que salía era Joey Bartender que son unas bestias papi jason tenía un personaje tan hijo de puta en esa obra de verdad todo lo que se quiera ahora todo lo malo que se joda nos vemos formal pero esto aquí hacemos los trozos jason tenía un personaje tan y tan cabrón que yo decía como no es famoso como no está en la televisión si mano y me sorprende lo que se tardó para llegar y todavía pienso yo se lo dije en el podcast yo dije papi yo creo que hay mucha gente que se intimida cuando ven talentos extraordinarios cerca se intimidan y yo digo coño mejor tenlo contigo y al lado tuyo que se joda mejor tenerlo aquí al lado de la cancha y al otro lado yo pienso que estamos para crear algo es bien brutal vamos a hacer algo chévere pero es que estamos aquí papi es como estos árboles que llegan a un techo y como quiera buscan por donde el que tiene talento va a hacer eso va a haber un momento que como quiera se va a ir por un sitio y se va a ir con el otro o tú lo tienes acá tremenda analogía y el personaje estaba tan carón que ahora Ritmos lo tiene en su programa ¿cuál es que sale como con la camisa? el gago el gago que sale en una que es como guardia de seguridad ok ok papi ese personaje y ese personaje lo creo yo entiendo que Miguel Morales porque él era el que escribía la obra y es un gago y Jason papi Jason canta Jason baila Jason actúa ingeniero el caos ingeniero mecánico o sea el tipo es es extraordinario de verdad y me molesta mucho si eso lo dije aquí le dije mano a mi me sorprende tanto que no y yo creo que pues la mente no estoy diciendo que esto ya ha pasado en el caso de Jason aunque le insinue en el otro podcast es que hay gente que no se siente segura cuando ve eso pero es bien común es algo que uno ve todos los días en los medios pero hermano si eso eso tú lo abrazas eso tú lo tienes al lado tuyo y tú lo ahora mismo tú estás haciendo esa película que Dios quiera hacer de todo como vaya a ser y de momento tú tienes personas en tu cacoña este tipo puede ser este carácter este tipo puede ser que no lo vas a echar por un lado al contrario y terminas terminas dañando tu misma industria exacto en una proliferación se jodió exacto es como el caso de Robin Williams por ejemplo cuando Robin Williams sé que en Robin Williams hubo películas que le daban el libreto y le decían úsalo si quieres ¿sabían eso? no, no, no en la de Good Morning Vietnam que le hizo de radio le dijeron toma pero puedes esbaratar el libreto o sea lo que tú quieras y el tipo improvisó un montón de partes le dijeron es como la serie de Curb Your Enthusiasm la de Larry David que fue el que escribió Seinfeld la serie es una serie que se llama Curb Your Enthusiasm es un señor lo han visto que es viejito que se parece al señor Burns de los Simpsons es en HBO y este tipo tiene a Wanda Sykes la comediante tiene a un par de gente y es lo que le da el bullet le dice toma mira vamos de aquí a aquí improvisen y el choque está cabrón tienen que chequearlo es una desigualidad y entonces pues en este caso Robin Williams hacía eso decía mira toma el libreto pero mano y creo que Mrs. Dobfire también hicieron lo mismo porque son gente extraordinaria y la película es un freaking paro de seguro yo tengo menos experiencia que él y yo le estoy diciendo lo que él tiene que hacer claro mira tienes que hacer esto a René Monclova o como está y ahorita está hablando con Ricky que es el productor de este show y es actor también el tipo sale ha salido en par de películas en Blue Beetle by the way y yo le dije Ricky es como cuando uno es director pues hermano mira grábame esto así asá asá ok ya eso es lo que yo creo ok ya terminaste lo que yo te dije harálo como te dé la gana y sabrá Dios si el second take que es el que tú hiciste como te dé la gana queda mejor quien sabe o de momento no queda mejor pero si lo combino que es lo que yo tenía más esta parte tuya pues tenemos una bomba nuclear y de eso se tratan los medios de romper las reglas de improvisar de inventar en el aire hay mucho miedo a riesgo mucho miedo a riesgo la cultura te dice a ti que si te cuelgas a un examen de la escuela eres un fracaso si haces esto en el medio y se escracha tú sabes cuántas veces le han dicho que no a tantas personas que hoy día son los reyes del olimpo en el entretenimiento que le dicen no no Jaycee es rapero esa es la historia que Jaycee rapeaba y lo rechazaba en la disquera mano tú tienes que quitarte de esto tú no puedes hacer esto esto no es lo tuyo y el tipo dijo bueno pues no me queda otra y cogió y montó su propia disquera no es el tipo obviamente José Aves lo dice pero escogió y empezó a vender los CDs del baúl del carro ya hablamos de tu lío completo se nos queda algún lío tuyo algo que haya pasado en tu vida el único lío así que fue lo que pasó en la emisora y la verdad es que no fue la gran cosa obviamente en la emisora hubo unos cambios que es usual del medio siempre pasa hay un cambio de formato hay un cambio eso es bien normal eso fue una decisión tuya yo me acuerdo o sea decisión tuya de obviamente decir mira yo no si porque la verdad Germán que oye que me dio muchas oportunidades él me ofreció después de que pasaron las cosas que pasaron él me ofreció volver a las noches o sea porque Joey va por las tardes con las muchachas no 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 venía Agustín Rosario fue la persona que se toma el programa y yo pues no estaba de acuerdo con eso me ofrecieron un puesto de hacer control después que yo estaba al aire y yo pues obviamente no lo acepté hacer control por las tardes hacerle control a Agustín y yo pues no hay forma si yo prefiero irme debajo de un puente no porque sea él oye tú sabes que es lo que cabrón que yo soy o era fanático de Agustín porque yo escuchaba a Agustín cuando él estaba en X100 claro estuve en la radio mucho tiempo para decirte más yo me colgué en séptimo grado por la radio y ya tío eso es headline de un eso es headline me colgué en séptimo grado porque chequea a mí me dio por estar corriendo yo tuve muchísimas libertades en mi crianza todas las libertades del mundo yo me crié corriendo para arriba es como yo digo yo me crié en la calle pues no piensen que yo estaba en el punto es que yo estaba en la calle todo el tiempo por una bicicleta con los panes en la cancha papapá yo me crié con mi abuela yo podía hacer lo que me diera la gana y mi papá pues mi mamá vivía en Estados Unidos mi papá vivía en San Juan y mi papá me buscaba los fines de semana y mi papá más loco que yo al sol de hoy pero mi papá me llevaba algo que funcionó bien cabrón es que mi papá pues tuvo una vida bastante algaro para esos tiempos en los que se criaba esa gente ok y pues esa gente ajá pues él me llevaba a unas reuniones de adictos y que se yo a las que él daba y yo creo que eso me ayudó a mí a no meterme en ese mundo por todas las historias que yo escuchaba de gente que de verdad estaba jodiendo de verdad pues anyway pues a mí me dio una bacteria en el intestino bien fucking mala de verdad mano y yo estuve como mucho tiempo que no podía salir de mi casa estaba en el baño sentado y entonces fue como como dos o tres semanas wow bro y no conseguía en aquellos tiempos eran de así siete meses exacto que no había mucho no había mucho ahora los chamaquitos se sentían ahora por lo menos pues hermano yo pues me empecé a escuchar radio porque no tenía más nada que hacer que estar en casa y loco y me enamoré de la radio de una forma tan cabrona que no podía parar de escuchar radio wow y era todos los programas y era de la X era aquí siempre porque era lo que se escuchaba más fuerte en Corozal ok y me acuerdo que estaba primero Marisaba y es con alguien más después entró él después entró Red y yo lo que hacía era escuchar radio después me iba para la después como a las 10 que se acababa el programa había una película en Tele11 que siempre vendía después de tu mañana ok una película veía la película y y yo decidí que ya la escuela no me interesaba chica de Silva anda para el carajo o sea tú ya la chica de Silva séptimo grado ya tú estás pensando que la escuela no valía la pena yo fui de ser tor escolar en séptimo grado ea diablo y dejaste de ir a la escuela dejaste de ir a la escuela ¿en serio? ya cuando me recuperé y qué sé yo y yo decidí yo no voy más para la escuela porque ya tú estás decidido que tú querías hacer medios no porque la escuela y la abuela tú estás seguro y el sí y cuál es tu plan papi mi abuela haciendo buche no le decía a mi papá no le decía a mi mamá bien cabrón y cómo se dieron cuenta obviamente pues de la escuela como yo estaba enfermo hay algo llamado trabajadora social yo estaba en un colegio anda pa' el carajo de la escuela porque el detalle él está enfermo ¿entiendes? y era verdad pero llegó un momento en que las maestras en el morsello estaban corriendo bicicleta por el pueblo ¿entiendes? él no está tan jodido ya y recuerdo una maestra que yo hablo con ella todavía es como que no me es que es machorra también te va a pegar el poste realmente pues enviaron a la trabajadora social a mi casa y todo a la escuela y a diablo y entonces pues cuéntale algo corto me colgué ese año porque dejé de ir no fui más y perdí ese año y esa escuela no había break te botaban me dieron break de una matrícula más coño que bien y entonces mi papá en verano este me dijo tú te colgaste ¿verdad? y yo como que papi cabrón es bien cabrón colgarse esta cabrón colgarse es de las peores cosas que le puede pasar a un estudiante porque entonces los chamaquitos más brutos que uno diciéndole bruto exacto cabrón yo lo hubiera ofendido no 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 y yo era yo para mí era el tipo más bruto del mundo yo para mí era el tipo más bruto del mundo porque eso era otra cosa que yo yo vivía con mi abuela entonces mi abuela tenía sexto grado que se yo algo así y yo estaba en séptimo habían cosas en las que ella no me podía ayudar claro y yo la tenía que hacer yo y de repente estos cabrón llegaban con unos proyectos bien hijos de puta que eran unas maquetas que botaban cosas por el volcán un volcán cohetes estos cabrón son bien talentosos brother y eran que los papás se las hacían ¿entendés? ¿sabes? yo tenía esa mierda de que yo soy súper bruto me colgué y tú ves a tus panas tus panas que están desde primer grado porque en los colegios es así de repente se fueron por octavo y yo me quedé en séptimo ¿entiendes? claro el sistema público sí, ahí me fui para la pública no, ahí me fui para una academia me mejoré mi papá trató de matricularme en el colegio otra vez y no me aceptaron y ahí me fui para la pública había un boceto tuyo que fue un terrorista no te dejas de la oficina de la principal yo vivía en un barrio en Corozal yo vivía en un barrio que lo más caro es que la escuela estaba a pasos de mi casa y ahí había un punto y qué sé yo pero claro los panas míos eran unos pendejos nunca nos metimos nada pero nos pasamos en la acera a las 2 de la mañana allí y la gente nos veía y pensaba que éramos los títeritos exacto éramos los títeritos y yo unos pendejos hablando de Nintendo y mierda y pues como que la cogieron así la gerencia de la escuela como que la cogió así conmigo pienso yo y me terminaron votando la monja me dijo que yo era manzana pobría ah, eras monja sí, era monja es católico oh, en un colegio católico voy a poner mi hijo ahí para que se cague en su madre que cabrón mano de verdad que le he pasado de show de verdad que la próxima ojalá Oscar esté con nosotros tiene suerte que ustedes no se pusieron a pegarlo aquí porque no no, oye no, lo pelamos frega de verdad que no de verdad que mano los invito a chequear Laura Machorra en Patreon ¿verdad? sí en YouTube en los miércoles sale un episodio que es gratis que es regular en YouTube ah, tienen uno regular gratis sí, es para los Patreon indigentes exacto no tienen Patreon y los viernes es que tiramos el otro en Patreon.com en Slash Laura Machorra y el de Patreon.com Slash Laura Machorra debe ser más alcoroso sí, sí ese es el que si pagan van a ver un contenido sangre, mucha sangre que, fíjate no hay nada políticamente correcto esto se jodió al otro nivel José Valiente redes sociales en todos lados te encontramos como Sonia Cortés José Valiente en todas las redes José Valiente José Valiente PR ahí me consiguió José Valiente PR y nuestro amigo aquí Tío Macetaminofen Facebook y Macetaminofen en todas las redes Macetaminofen así en todos lados eso así ahí está mi gente oye patreon.com Slash Laura Machorra gracias una vez más a Webneticos Internet Studio aquí siempre hacemos estos episodios la madre de los estudios yo le llamo a la madre de los estudios y nos han dado a los amigos que hay una segunda de verdad y que venga Oscar y vamos a ver si secuestramos a Chicho lo traemos también para acá a ver si se presta si no está en España y si no le tiramos a España mi gente entonces los comentarios abajo bien importante los comentarios y los menciono en los comentarios será hasta la próxima Joel El Intruder Check It Out Joel El Intruder de este lado